Firmamos un convenio de articulación entre ambos ministerios porque creo que es importante sentarse a pensar diferentes tipos de estrategias y que nos van a brindar documentos de consumo para poder desarrollar o diseñar políticas de Estado, digamos, en beneficio de toda la población. Creo que lo más importante es generar más espacios en lo que respecta a la parte no solo de producción y la escuela, sino también parte de fortalecer toda la parte de la cultura del trabajo. Creo que tenemos que darle a los alumnos que salen de la secundaria herramientas para poder insertarse en el mundo del trabajo y obviamente ampliar hacia estudios superiores, que ya sea a través de tecnicaturas que venimos creando dentro de la provincia, no solo la parte agrícola, sino también la parte de bioetanol y bueno, estamos preparando ya una tecnicatura para el próximo año en lo que es tecnicatura en minería. Creo que esto también es importante tener y generar mano de obra para toda la parte técnico para las diferentes empresas. La idea de este tipo de articulación con el Ministerio de Producción y todos los otros ministerios necesarios que necesitemos nosotros de educación para hacer un trabajo mucho más eficiente, mucho más rápido y por supuesto pensando en un Jujuy mejor. En el marco de lo que es el plan estratégico provincial que se está realizando a partir del Ministerio de Producción de la provincia y el marcado en el contexto del Plan Estratégico Ahora Alimentario Aero Industrial de Nación, es que estamos proponiendo esta mesa de articulación que en forma concisa es una mesa transversal entre producción y educación al efecto de poder acercar cuáles son ofertas y demandas del sector productivo e interactuar e integrar con la oferta y demanda del sector educativo. Precisamente esto está referido a lo que son las escuelas de alternancia, las escuelas técnicas y las escuelas agrotécnicas. Esto es en materia de oferta educativa en el sector agropecuario. Entonces, bueno, estamos haciendo un ajuste de esto, aspiramos a llegar en la jornada de hoy a hacer un FODA, digamos, de esta mesa transversal y estamos proponiendo también un sistema único de información geográfica donde estamos también poniendo, digamos, los sectores, todos los sectores productivos, el mapa de los sectores productivos de la provincia y cruzándolo con el mapa educativo provincial apoyándonos también en lo que es, digamos, la dirección de estadísticas y censo con respecto a ciertos parámetros en materia socioeconómica.